Vienen con toda la energía y entrega para hacerlos sentir al máximo Ellas gozan con el mejor atractivo visual Y su música es su bandera de conquista para sorprender Desde Jalapa, Cruz, México Llegan a ustedes, juntos en los ceros Si rebeliaca se necesita para hacerlos vibrar Su música se escucha en las mejores estaciones de radio de todo el país Y porque tú los has visto en Televisa Menecruz en Valdancha Buenas noches mi gente de Atalicero Vamos a echarles madre un poquito, no quiero que se me agüiten mi gente chicos Pero antes que nada, dicen que aquí en Atalicero son bien cachorros y bien calientes Vamos a ver si es cierto A ver señores, un grito a las mujeres A ver señores, un grito a las mujeres Vamos a ver Queremos ver la tapa mi gente bonita, queremos ver todas las mujeres La que es mi gente, acuérdame la boca Teclados, monitores a teclados por favor, te vamos No, 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 no.